Está mareada, su cuerpo quiere descansar Es madrugada, sola en las calles Con su vestido azul francés no siente nada No, no puedo creer que estaba en ese lugar Y que antes de ayer fumándola vi pasar Dorme asustada, vea perfume de mujer Sobre la cama, sola en los bares Dejo amigo y mujeres a sus espaldas No, no puedo creer que vuelva al mismo lugar Como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar Y a rescatar Esta mañana Su madre la fue a despertar No reaccionaba Solo en los bares No era hombre ni mujer Se transformaba No, no puedo creer Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer fumándola vi pasar Y que antes de ayer fumándola vi pasar No sé qué está pasando No, no puedo creer que todo está al revés Que tú ya no me besas Que tú ya no me besas Tan como ayer No, no puedo creer que no me besas 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 Ya no sé, ya no sé, ya no sé Tiempo, ya no sé